Hola gente, llevaba algún tiempo sin traeros ninguna figura del baratillo y yo creo que para acabar con esta sequía nada mejor que esta figura de Deadpool rompiendo la cuarta pared. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribios House. Bueno, como decía, llevaba algún tiempo sin traeros ninguna figura de estas, una figura buzlec y qué mejor que esta figura de Deadpool, que la verdad es que la caja parece consistente y dudaría, dudaría que es una figura buzlec, si no supiera que es una figura buzlec, pero vamos, tiene buena pinta, es, miramos la caja, aquí, tiki tiki, tiki tiki, tiki tiki, para eso es que dicen, oh, que coja más chula, a mí la verdad es que las cajas ya os digo que me dan igual. Esto que es un fondito, Deadpool. Bueno, si hay aquí el fondo que pone Deadpool, mira Deadpool, Deadpool. Aquí también pone Deadpool. Bueno, pues tiene cositas de Deadpool, una caja. A ver si se nota mucho que es buzlec. Es de la original, es de Good Smile Company, está ahí el logotipo, yo creo que se ve bien. Y esta, bueno, la verdad es que sé que es buzlec porque no tiene la pegatina. No todas las figuras originales tienen pegatina, pero esta, no sé, pegatina no, pero esta no la tiene. Obviamente, es buzlec. Pero bueno, la caja está bien impresa, no os creáis vosotros que escuta y además es gordita. Bueno, un detalle de la caja esta, aquí no voy a decir nada y al final me entro yo. Y a ver que tenemos por aquí. Ya estoy viendo ahí unos cuantos fallitos de pintura, que es realmente donde se ve que la figura es realmente buzlec. Voy a quitar esto que tiene por aquí. Y a ver que tenemos por aquí. Bueno, se van desarmando las piezas. Vamos a ver que tal está. Deadpool. Bueno, ya estoy viendo 80.000 fallos de pintura, pero oye, es lo que tiene, es lo que tiene la figura de buzlec. Aquí está el hombre este. Aquí está una pequeña peana. Pim, pam, pum, bocayot de atún. Esto es de mírame y no me toques, eh. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y esto, basura. Bueno, entonces tenemos por aquí más basura. Más basura. Bueno, pues aquí está la figura ya montada. Me río porque, aunque para vosotros haya pasado un segundo, la verdad es que ya he decidido a la mitad porque me tuve que ir con unos colegas y he vuelto hoy a seguir haciendo este unboxing. Entonces, bueno, vosotros era un segundo y para mí ha sido un día y medio hacer esto. Pero bueno, ya está aquí montada. Fijaos qué chulería. La pose. La pose ahí, la pose ahí, super exagerada. Con las espaldas, con las espaldas, con las espaldas aquí atrás, la pistolita, que bing, 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 bing. Bueno, aquí ya lo estáis viendo. La verdad que es chula, ya lo veréis dando vueltas y tal. Tiene buena pinta, la verdad es que está chulita, está guapa. Bueno, como digo siempre, es una figura del baratillo. No es una figura muy barata del baratillo. Por cierto, cuesta como 32, 33, 30 euros. Bueno, como 30 euros no es de lo más barato barato. La verdad es que es una figura chula, está bien. O sea, se ve completilla aunque sea un Butler. Fijaos, es que está genial la pose ahí, super ortopédica. Y como siempre digo, pues hombre, como veáis, compras Butler o no compras Butler. ¿Ventajas? Además, pues, una figura de tamaño considerable, super guapa, para poner en cualquier sitio que queda muy chula. El precio, el precio cuesta, ya os he dicho, cuesta 30, 32, 33, 35. Un precio muy asequible teniendo en cuenta que el original cuesta entre 250 a 300 euros. Bueno, no está mal, no es una mala copia. Está bien, en principio no se la ven ahí, muchos defectos y tal. Fijaos ahí la suela del zapato, no sé si se verá bien que tiene el simbolito de Deadpool también, a ver se ve. Bueno, se ve más o menos algo. Y por reglas generales, la verdad es que está muy bonita, está chula. ¿Contras? Pues hombre, lo de siempre. Es una figura Butler, no es una figura original, es una copia. Y en este caso, si yo no hubiera visto el original, pues diría que está chula. Lo que pasa es que yo he visto el original en vivo, lo he tenido en mis manos y lo que es el trabajo de pintura, pues hombre, este es una castañufla. A ver, aquí está más o menos, se ven a ver, aquí se ven los colores de la abierta ando vueltas. Parece que es todo rojo con algunos detallitos y tal, pero realmente esto no es todo rojo. La pintura original de esta figura está súper chula, es muy comiquera, está bastante bien integrada con estas letras, ¿no? Es todo así como comiquero y lo que es la pintura original de la figura original, pues también es comiquera, está muy chula. O sea, esta no está mal, pero vamos, si veis la otra, la otra está brutal. Son 300 pavos y esta es en 30, es lo que tiene, cuesta 10 veces menos. Son 300 pavos y esta es en 30, es lo que tiene, cuesta 10 veces menos. La figura se llama Breaking the Force Wolf o que se dice rompiendo la cuarta pared. ¿Y qué es la cuarta pared? Seguramente muchos no sabéis lo que es la cuarta pared. ¡Oh! ¡Oh, hello! Sí, ya lo sé. ¿A quién le tuve que lamer los huevos para tener mi propia película? No puedo decírselos, pero rima con Wolverine. Bueno, la cuarta pared es lo que hace, suele hacer mucho este personaje tan peculiar que es hablar con los espectadores de la película. Cuando se da la vuelta y se pone a contar historietas a los espectadores como si fuera el héroe en primera persona al que se dirige a nosotros, pues eso es lo que se denomina la cuarta pared. Ya sabéis más. Para lamer tus heridas no hay mejor lugar que tu hogar. Y comparto ese hogar con alguien que ya conoce, la anciana ciega de la lavandería. ¡Cómo extraño la cocaína! ¡Ella! Una ruptura de la cuarta pared dentro de otra cuarta pared. Serían unas 16 paredes. Y bueno, como os decía, esta era la figura bootlet de hoy. Ya sé que a algunos no les gustan los bootlets, a otros sí les gustan los bootlets. Bueno, yo a mí de vez en cuando ya sabes que me gusta pillarme algunas cosillas de Ariespress. Yo creo que esta está guapa. La que merece la pena. Fijaos, la pos y tal. Quiero recordar que yo vi un vídeo. La verdad es que me gustó cuando la vi en el vídeo de la trastienda del señor Wing. Que no se me olvide decirlo porque realmente esta figura me la he comprado porque la vi en la trastienda del señor Wing. Y me la pillé en lo que hay. Yo soy un pobre. Soy un pobreton. La verdad es que no soy pobreton. Podría comprarme la original, pero no me quiero comprar la original. Me pillo esta. Porque sí. Porque yo lo valgo. Y nada más. Nada más. Nada más que deciros. Ya os digo. Yo sabéis que me gustan colecciones de figuras bootlets. Tengo unas cuantas. Tengo muchas figuras aquí, ya lo veis. Y si hay algunas bootlets. Tendría, os costaría, la verdad es que os costaría algunas distinguidas que son bootlets. Porque luego no se nota mucho. Pero bueno. Esta es la figura de hoy. Y esto ha sido, esto ha sido el vídeo rápido de hoy. Si os ha gustado la figura, si no os ha gustado la figura, como siempre, dejadme en los comentarios. Decidme, no me voy a empezar a llorar con el tema de los bootlets, los no es bootlets. Ya lo habéis, yo compro bootlet. Lo toco la visima, voy a seguir comprándolos. Y nada más por mi parte. Si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado la figura, pues dejadme en los comentarios. Si no os ha gustado el vídeo, la figura, dejadme en los comentarios. Suscribiros a mi canal si no estáis suscritos. Y nos vemos en otra unboxing, en otro vídeo. A visitar mi Instagram si queréis. Lo tengo un poco abandonado. Siempre digo visitar mi Instagram y luego la verdad es que pongo 4 o 5 fotos en cada vez Pascua cerramos. Pero bueno, lo que queráis. Visitar mi Instagram, suscribiros a mi canal y nos vemos en un próximo vídeo. En un próximo unboxing o lo que se me ocurra. Hasta luego, chao. Y en las tomas falsas de hoy... No, tomas falsas no. Eso lo hace Galaxafunko. Si te quedas al final del vídeo, eso tampoco se lo hace, no solo Pop. Bueno, en esta chorrada que se me ha ocurrido, pues mira, de todas estas figuras... A ver si os he capaz de decirme cuál es bootlet o cuál no. No, está claro, esta es bootlet porque ya lo he dicho en el vídeo que este señor era bootlet. Pero estas son bootlet, no son bootlet, son falsas, son fake, disouro, botopuquilla, funko... Serán falsas, no serán falsas... ¿Quién sabe? ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Gracias!